Con el tema de la denuncia que ha interpuesto este señor, yo le quiero dejar algo claro. La alcaldía de San Salvador se está convirtiendo como la alcaldía de Apopa. En aquel momento que la alcaldía de Apopa pasó de ser un instrumento del Estado para ser tomado por instrumento delincuencial. En la alcaldía de San Salvador en este momento lo que hay es una administración delincuencial. Que se trata de malversación de fondos, que se trata de creación de empresas expresas, que se trata de dinero que se están entregando ahí, que se trata de cadena de apoyo a grupos criminales y que toda la investigación que se está llevando a cabo con el asesinato del líder sindical apunta que fue un asesinato político. Este señor, que me ha ido a demandar, es precisamente uno de los señores que tiene vínculo con grupos criminales. Vínculo con grupos criminales. Y este señor, que va a la alcaldía, no debería de estar yendo a presentar una denuncia de alcaldía. Debería de estar en la partolina ya detenida. Porque es una persona que tiene nexo con grupos criminales. Con Carlos Montes tiene nexo con grupos criminales en este país. Y ese enlace que tiene el alcalde de Mason con estos grupos criminales. Quiero decirles algo claro. Graven esto. Graven esto. Este ministro está enfrentando el crimen organizado. Está enfrentando el crimen organizado en la alcaldía de San Salvador. ¿Y corremos un nivel de riesgo? Sí corremos un nivel de riesgo. Estoy enfrentando el crimen organizado en la alcaldía de San Salvador. En la alcaldía de San Salvador, empezando desde su alcalde. Su alcalde es una persona que negoció con grupos criminales. El alcalde está en el juzgado segundo de instrucción procesado por vínculo y por negociaciones con grupos criminales. No lo digo yo. Lo dice el Estado de Derecho en El Salvador y el juzgado segundo de instrucción. Va a firmar una vez al mes por negociaciones de entregar dinero a grupos criminales. Y ustedes ven el video judicializado. Está el fajo de dinero ahí que lo está entregando. Y todavía tiene el Estado de decir que va a mostrar su inocencia. Él es el alcalde. Ese mismo que entregó dinero a grupos criminales. Ese mismo que está ahorita piloteando la alcaldía de San Salvador. Y casualmente un dirigente sindical empezó a entrarle a los cuatro vientos pagando las retenciones legales. Porque no ha pagado las retenciones legales. Pero sí ha creado empresas express que les paga semanal y pensionalmente. Y ese dirigente sindical tenía 15 años de ser dirigente sindical y nunca había tenido problemas con nadie. Y ese dirigente sindical trabajaba en el movimiento social comunitario y nunca había tenido problemas con nadie. Y ese dirigente sindical era de los dirigentes sindicales más queridos de San Salvador. Y casualmente fue el único que tenía problemas que era con el alcalde de México y resultó mil veces asesinado. Con 10 impactos de bala en su cuerpo. No fue ni siquiera un hecho confuso. No fue que resulta que por disparar a un lado le cayó un disparo a él. Cuando él cae con los primeros dos impactos de bala lo agarran en el suelo y le gritan todavía que es fácil y disparan 8 tiros más. Lo asesinan de la forma más cobarde y más viva. Y ese asesinato, a mi juicio y bajo los mecanismos de investigación, es un asesinato de un crimen político de San Salvador. Y mucho menos asesinar al dirigente sindical. Así que, en cuanto a su pregunta, este muchacho debería de estar en la barcolina, si debería de estar en la cárcel, porque es un delincuente que me dio denunciar. Y dos, el alcalde de San Salvador es un delincuente. Neto Mason, el alcalde de San Salvador, es un delincuente que incluso está judicializado en su caso en el segundo de instrucción. Y le pido a la jueza segundo de instrucción revocar las medidas y debería de tenerlo capturado. Porque una persona que negoció con criminales, una persona que es delincuente y una persona que tiene poder, significa un riesgo que esté como está gozando de su libertad de testimonio. Así que yo pido encarecidamente al juzgado segundo de instrucción que revisen y que revoquen las medidas y estos criminales deberían estar en la cárcel. Los asesinados, un momento dado, le informó a unos compañeros de la Junta de Directiva General, le informó de que lo habían amenazado y que la única forma de poder levantar esa amenaza era hablar con Juan Carlos Muñoz. Director de la Salida de San Salvador. O sea, lo amenazaron. Y después que lo amenazaron, le dijeron la única forma de resolver su situación es que vaya a hablar con Juan Carlos Muñoz, el gerente de la Salida de San Salvador. Y eso lo dijo en una reunión de Junta de Directiva. Lo informó el gerente de San Salvador. Todo eso lo estamos preguntando. Por eso hay mucha claridad de que el asesinato es un móvil evidente en medio político. Y que el actor intelectual que debe de investigarse es el alcalde de San Salvador. Y no le extraña que haga uso de sicarios ni de grupos criminales. ¿Por qué todo? Porque es un negociador con los amigos. Y que está judicializado el país.